Hola chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video y esta vez estamos aquí en un nuevo videito de Vietznovia me secuestra en Halloween por si quieren dejar su like y suscribirse, está bien buenardo También quería decirles que me acabo de crear un segundo canal de Roblox Por si quieren ir a verlo, acá les dejo el link, les agradecería que a los que les guste el Roblox Pues vayan y se suscriban, y también estamos aquí con Gata Anuncia y Blanco Ahí están, amigos ¿Cómo estás? Yo, muy bien, y pues bueno, aquí dejo el canal de mis amigos también, espero que se suscriban y les guste el videito Así que, ¡vamos! ¡Vamos chicos! ¡Cata! ¿Qué se va a hacer tarde para pedir dulces, Cata? ¡No me lo puedo! Uy, Cata, pero no había visto bien tu disfraz, que fachero, eh Mira, la mitad de esqueletico y la mitad de Cata Uy, 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 uy Sí, sí, soy una abeja Sí, soy una abeja, pero este disfraz me hace dar como calor, Cata Sí, pero esto no es una cita, pero si quieres, vamos y comemos un helado aquí, Cata ¿Te parece bien? Mira, es un lugar donde supuestamente van solo amigos Sí, aquí Yo no leo nada, eh, Cata, yo solo veo rayas Es que yo veo muy bien de cerca, pero de lejos no lo veo De pronto es que estoy segatón, a ver Dice, heladería sabores Vamos, bueno Entremos a... ¡Buenas! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿De qué hacemos los helados? Buenas tardes, bienvenidos a la heladería sabores El día de hoy tenemos helados de pistache, de fresa Tenemos un especial que se llama banana Me gustaría uno de fresa con plátano, ¿tienes? Eh, sí, ya mismo se lo preparo Yo, 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 yo también quiero como un banana split Por favor, un banana split Eh, sí, 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 ya se los preparo Esperen un momento, ¿pueden sentarse por aquí, por favor? Ah, vale Dale, dale ¿Pueden sentarte? ¿Y todo perfecto? Yo ya vengo, esperenme un momentito ahí Ya se les traigo sus helados Bueno, pero... Oye, Juancho, ¿qué te pasó? ¿Por qué se te cambió la voz? No, no me cambió la voz, Cata Yo estaba tranquilo, eh, facherito No, no, te iba a preguntar algo, Cata No se te hace raro que los helados están ahí ¿Y ella bajó? ¿Por ahí? Bueno, de... ¿Por qué es que hay un almacén? Ah, a lo mejor que sí, eh Sí No es muy grande el local No, no es muy grande ¿Tú dónde tienes pensado ir a pedir dulces hoy, Cata? Mmm, pues a unas casas que hay cerca de la mía Ahí viene, ahí viene No me lo muebles, Lombetín Shh, shh, ahí viene Bueno, eh, qué pena la tardanza Dale No te preocupes, dale Muchas gracias Aquí tienes tu helado Por aquí Gracias Esto viene de parte... Esto viene de parte de la casa Se los invito yo Tómalo con gusto Saborenlo hasta el final, eh Hasta el final ¿Te gusta? A ver, lo voy a probar Mmm, oye Está rico, pero... No sé, como que tiene... Es sabroso, ¿no? Sí, es sabroso, pero como que tiene... Sí, es Sabe como a piña No lo sé ¿Por qué sabe a piña si no trae piña? Oye, a mí me siento muy mal la piña No sé picar la boca Uy, a mí me pica como la barriga Uy, ay, ay, oye Ay, míralo ahí Se ve tan lindo Dormidito Voy a arrancarle un mechón de pelo Después Después voy a hacer algo En mi casa Ahí Y tendré que construir una Una presión más grande Porque me quedé Sin barrotes Tendré que hacer algo Con esta presión Porque si no Nunca lo tendré para mí ¿Eh? Me llaman arriba Ay, mi barriga Que tenías helado Ay, ay, ay Ay, ¿dónde estoy? ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Eso es ketchup? Uy, no, no ¿Eso es un...? No puede ser ¿Dónde estoy? Amigos Bienvenidos a la heladería Sabores El día de hoy Tenemos sabor de pistacho De fresa De limón Y de uva Es verdad ¿Me puedo ayudar? Estoy en la heladería Pero en la heladería Claro Aquí tenemos muchos sabores Eh... Un momentito Ya los atiendo Uy, 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 uy Ahí viene Ahí viene, ahí viene No, no, chicos Yo no quería contar esto Pero esa es mi ex Yo no lo quería decir Al frente de Cata Pero, pero creo que Me durmió Ahí está ¿Qué habrá pasado con Cata? A ver, ¿qué estará haciendo? Tienen sus sabores, señores Un placer Que coman feliz su helado Y nos vemos en la próxima Pero eso le da el... Tengo, de verdad Creo que ya terminó de atender A ver Si se va parado La hora de trabajo Sí, ya se acabó mi diora Ahora sí tengo que ir Donde esa niña Que estaba con Juancho Él es mi chico Y yo tengo que protegerlo A ver, a ver Lo voy a seguir Lo voy a seguir Para ir a rescatar a Cata Pero no la veo ¿Por dónde habrá cogido, chicos? A ver, por aquí A ver, no es mal que mi casa Queda bastante cerca Ahí está, ahí está Voy a ir por aquí Que no me vea Con mi disfraz Ahí está Me subo Uy, uy, uy Me caigo A ver, me subo por aquí Tengo que rescatar a Cata ¿Qué le estará haciendo? Uy, yo ya terminé Bueno, uno porque era muy difícil Su nombre Ya ni siquiera me acuerdo Y también porque estaba Como medio loca Medio, no sé Un poco estacionada Pero ahí va Está subiendo Yo no Pero qué Prohibido el paso Alto pasar Y vive Pero vive rodeada de pinchos ¿Sabes? Espero, espero que nadie sepa La localización de mi casa A ver No hay nadie por aquí Nadie por allá Es una casa secreta Voy a entrar Ahora sí ¡Cata! ¡Hola! ¿What? Veo a Cata ¡Shh! ¡Cata! ¡Pero! ¡Shh! Ahí está ¿Qué estás haciendo? Pero Cata me está delatando A ver, voy a intentar salvar a Cata A ver si está por aquí No la veo Uy, uy, uy Yo no veo a nadie A ver, voy a abrir la puerta ¿Qué? ¿Cómo? ¡Pero bueno! ¡Tiene una foto mía! Y también de Cata Y la tiene señalada Pero Está sesionado conmigo todavía Pero ha pasado como 57 años A ver Una espada de diamante ¿Qué hace con una espada aquí? ¿Crees que nunca la van a seguir? A ver Yo voy a Cata arriba A ver, que no esté por aquí Hola Tiene cuadros de Sonic.exe ¿Por qué? ¿A qué está? Oh, hablando en serio Acá también vi uno También, tal vez es una fan de Sonic también A ver A ver, ¿dónde está? Aquí está ¡Cata! ¿Diste la puerta abierta? ¡Cata! ¿Por qué lloras, Cata? He llegado yo, Cata No te preocupes Yo te voy a sacar de aquí A ver Quiero salir de aquí Me encerra y me dijo muchas cosas feas ¿Qué te dijo, Cata? Cuéntame Me dijo que era muy malo ¿Qué? ¿Que yo era muy malo? Sí ¿Por qué? Le has hecho cosas muy malas a ella Pero yo no le hice nada Pero yo no le hice nada Yo solo le terminé porque ¿No viste la casa cuando entraste? ¿O entraste dormida? Esto es que creo que hay alguien detrás tuyo Cata ¿Qué estás haciendo? Quería salvar a mi amiga ¡Era no sale! ¡Era es una mentirosa, mentirosa! ¿Mentirosa por qué? Porque mientes Porque no es verdad Yo confío en Juan No, él, él, él es muy mala persona ¿Pero por qué? ¿Sabes lo que me hizo? ¿Qué le dices? He hecho muchas cosas malas ¡Me dejaste! Pero, pero, es que no me sabía tu nombre ¿Cómo era? Me llamo Pancracia No, pero mira ese nombre Nunca me lo aprendí Pancracia No, no, no Dios mío Uy, mi nombre es bonito Es como Pancracia ¿A que verdad? ¿Verdad? Pancracia ¡Pancracia! Pero, pero también cuéntale lo otro Que estás obsesionada conmigo No podías hacer nada Yo opino Que eres muy mala por envenenarnos ¿No nos envenené? Sí La verdad es que Solamente quiero deshacerme de ti, niña Voy a traer mis pies No, no, pero ella no No Espera Espera, espera, espera Hablo contigo, espera Ven, ven, ven Quiero decirte una cosa ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Este eres tú Pero no era Eres tú, Juancho Pero no era que no estabas obsesionada conmigo Y todavía sigues ahí No, pero Es solamente un pelo tuyo Tengo ropa interior tuya ¿Cómo? ¿Cómo que ropa interior? Pero bueno A ver, ¿qué hay en este co... Un pico No, no, no No lo tomes No lo tomes No lo tomes No tomes mi pico ¿Pero por qué lo sueltas? ¿Pero qué es lo que pasa? Voy a traer mi espada Y voy a acabar con los dos Ya mismo ¿Pero cómo? ¿Con qué ha pasado? Chicos Voy a soltar a Cata Voy a la liberar No sé qué ha pasado ahí Cata, ten cuidado A ver, no Yo te recomiendo que no salgas, eh Y va a buscar su espada Pero su espada la tengo yo Tenemos que salir de alguna manera Cata Perdón Venga, Cata A mí me sorprende que no esté celosa, eh, Cata Uy ¿Qué haces aquí? ¿Dónde está? ¿Cómo ha salido? ¿Cómo ha salido? A ver Con este super pico que acabas de dejar arriba He salido con Catanuncia Y ya nos vamos a ir a disfrutar Que tú eres mío Que tú eres mío No, no No Ahí está ¡Cata! Cata la acaba de encerrar ¿Pero por qué la encerraste, Cata? Porque es muy mala Ella solo No sé Y tú No sé cómo te juntas con esas personas Yo mejor me voy Adiós Pero ya no es mal Menos mal que aquí hay otro pico ¡Ay, Cata tiene un pico! Menos mal ¡Cata va a salir! ¡Ah, Cata! Me caí Cata, ¿dónde estás? No ¿Dónde estás? Adiós Cata, espérame Por favor Yo me voy aquí ¡Ay, que ahí viene, Cata! Cata, anuncie ¡Corre! Ahí van ¡Ven aquí, niña! ¡Corre, Cata! ¡Archocó, el baguacho! ¿Ya no vamos a pedir dulces, Cata, o qué?